Hoy hemos estado aquí en el barrio de Levante, en el distrito Levante, explicando el trabajo que va a hacer la empresa pública SADECO durante los próximos meses. Nuestro servicio educativo va a estar interactuando con los ciudadanos y con las ciudadanas, con el pequeño y mediano comercio, con la hostelería, explicándoles cómo funciona la ordenanza de higiene urbana. La primera pata de la limpieza de la ciudad es que tenemos que saber que la limpieza empieza por uno mismo, empieza por una misma, empieza por no ir nosotros ensuciando las calles. Es muy importante también que desde la casa, desde la vivienda, desde la familia, empecemos a reciclar y empecemos a separar los residuos. Es muy importante que sepamos que, fundamentalmente, además, en verano, tiremos la basura en la hora que SADECO tiene previstas, como las horas para tirar la basura y luego su recogida. Y muchísimas más cuestiones que tienen que ver con la ordenanza de higiene urbana que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que conocer. Es también importante que los trabajadores y las trabajadoras de SADECO, los inspectores, estén en lo concreto, estén en las calles, hablando con los vecinos y con las vecinas y explicando cómo funciona la empresa. Y ese es el trabajo que vamos a hacer ahora en el distrito de Levante y luego nos iremos al distrito sureste, Cañero, Filiana y la Fuensanta, fundamentalmente en estos meses de verano, para luego en otoño seguir con el resto de la ciudad, explicando cordobés a cordobés, cordobés a cordobesa, cómo funciona la empresa y cómo es la ley y todo lo que tiene que ver con la ordenanza de higiene urbana. Gracias. Gracias.